Maestros continúan sus acciones de presión hacia el Gobierno del Estado para que cancele el Acuerdo de la Alianza por la Calidad Educativa. Este martes realizaron una marcha en la ciudad de Coautla, en donde se suspendió el tradicional desfile que año con año se efectúa en esta fecha, y en los próximos días se contemplan marchas en Cojutla y Cuernavaca. Para mañana, esta fue una acción que se tomó ahorita, la región Cojutla, en donde la marcha, vuelvo a repetir, inicia a las 4 de la tarde en el punto de concentración en la comercial. Para el día jueves está ya organizada a nivel Estado la marcha, mega marcha en la ciudad de Cojutla, respetando los puntos que ya se habían acordado. Nosotros, la región Cojutla, iniciamos en Chipitlán y región Apuyaca también. Como ya saben, Cojutla, inicia por Plan de Ayala, Cuernavaca por La Paloma de la Paz. Sería una mega marcha donde están invitadas diferentes organizaciones civiles. Vamos a iniciar la marcha alrededor de las 9 y media de la mañana. ¿Jueves y viernes? El viernes tenemos un foro de información. Pensamos transmitirlo en directo por algunas televisoras y en directo también por algunas radiofusoras, para informar lo que implica la alianza, que no es más que este, bueno, es un peligro para que se implante en el Estado de Morelos. Mientras tanto, en algunos otros puntos, padres de familia iniciaron clases extramuros, como es el caso de Tlaltizapán y algunos municipios de la zona poniente. Con imágenes de Roberto Baena, para TVO Noticias, informó Angélica Tavares.